Y es Min con Jesús, América Latina. Una vez más, nuestro Señor Jesucristo nos invita a escoger la parte mejor, a ejemplo de María, que no considera tiempo perdido el sentarse a los pies de Jesús para escuchar su palabra. Por el contrario, Marta, si bien está llena de buena voluntad, olvida que el Señor Jesús quiere ser atendido en primer lugar con la contemplación. Por supuesto que hay muchas actividades que hacer por Jesús y para Jesús, pero la primera con la que Él quiere que comencemos es sentarnos a sus pies para escucharlo con amor. No dejemos pues de programar en nuestro día a día momentos de oración, momentos de contemplación, de meditación de su palabra y de mirada silenciosa que desahoga el corazón en su corazón y que se llena de su gracia. Que Dios los bendiga.